La guayaba se cultiva en tres partes de Colombia, si ustedes pueden ver en Cauca, en Boyacá y en Santander, es una bruta que se come muchísimo en Colombia, es tanto que no se esforza, solamente se come a su consumo, solamente es para los colombianos. En Colombia encontramos diferentes derivados de la guayaba, que quiere decir derivados, las diferentes formas de hacer con la guayaba diferentes cosas, el bocadillo hace parte de la guayaba, es un dulce muy importante en Colombia, colombianos que no coman bocadillo, no es colombiano, ¿verdad? Muy bien, es un fruto de clima cálido, pero cuando se cultiva en clima frío también puede crecer, pero tarda mucho tiempo, sí, y su fruto también se demora muchísimo. Listo, entonces eso es lo que tenemos nueva lengua para ustedes hoy, es la guayaba, espero que les guste mucho, pueden pasar a probarla. ¿Cuál es? ¿Es bueno? ¿Bueno? ¿Ya contigo? ¿Ya sabía el discurito? ¿Puedo hacer dulce, entonces me gusta? ¿Sí? Voy a probar, es muy bueno. ¿Qué baila esa niña? ¿Qué baila Lopita? Muy dulce, normalmente se acompaña con queso, un poco de queso, riquísimo, ¿qué tal? ¿Rico? ¡Rico! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!